¿Qué tal Masturbanda? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Genshin Impact Y vamos a, tal vez terminar, no estoy seguro si hoy o el próximo capítulo tal vez El evento del lugar este como extraño, que es como una especie de dominio No sé, nos metieron en un mapa nuevo, ¿no? Completamente diferente al otro mapa Y ya lo habíamos desbloqueado todo, sino... ¡Ah no! Falta una parte Sí es cierto, acá falta una parte por desbloquear, pues igual no lo terminamos hoy Faltan dos capítulos, pero o sea, estamos en tiempo, yo creo Hola Azra, bienvenido en el chat Fenrir, estoy sospechando que un amigo es Fenboy Eh... no sé... hasta que tal vez él no lo quiera externar realmente, o sea Ese tipo de cosas son difíciles de decir, así que tal vez la persona de la cual sospechas No quiera que el resto del mundo lo sepa, así que pues... No se lo digas, eso solo podría cohibirlo y darle miedo de que... Haga eso y tal vez que en algún momento lo externe de la forma que él quiere Fenrir, ¿qué piensas de Noob Sabot de Mortal Kombat? ¿Te gusta su diseño? No sé... de Mortal Kombat solo recuerdo a Scorpion Sub-Zero Raiden... y ya Solo recuerdo a Scorpion y a Sub-Zero, dejémoslo en eso Así que no te puedo decir mucho de Noob Sabot Bueno gente, a ver, ¿en qué nos quedamos en el último capítulo? Eh... misión legendaria, sueños y nuevas historias Parece que Mushenk conoce muchas historias sobre el Arcón Tejeo Esto no es sobre esto, ¿verdad? ¿O sí? Sí ¿Sobre el Arcón Tejeo? Ah, vale Esto era otra historia, vale Yo... que tenía que ver esto con la historia principal Pero esto es de las misiones de cada día Habla con Idia A por la última pieza Venga, vamos allá gente A por la última pieza Hay que ir pa' aquí Noob Sabot es el ninja sin derechos ¿Es negro? Vale, comprendo Es como Scorpion o Sub-Zero pero en negro Ah, ok O lo típico Como... ah, también me acuerdo de Reptile Que también es como Scorpion o Sub-Zero pero en verde Y lanza poderes de ácido Y es un reptiliano, ¿no? Vale, me imagino que Noob Sabot Al tener, yo que sé, algo en plan Los poderes de la sombra No es negro, es peruano Eh... estoy tratando de ver Hacia dónde tengo que ir exactamente pero... Ah, vale, ya vi También había un par de misiones secundarias Gente que también las vamos a hacer Antes de terminar el evento por completo Hola Alex, ¿qué tal? Adiós Alex Entrevisa fue de... de directo Dice cosas como Huevón, Toya, Guja, ¿qué? Le adivino Qué buena idea, Fenreder Qué buena idea de qué A ver El juego está bien o está... Igual ya está muy alto Puede que esté muy alto Ahorita lo voy a bajar un poquito Este... ¿Quién es esta idea? ¿Qué hemos le puesto a idea? Puta madre, no me acuerdo Hace tiempo que... No... No grabamos esta serie Este... Mmm... Bueno, venga ¿En serio? Ah, pero... Qué vergüenza... Ah, no, creo que era la voz más bajita, ¿no? Eh... ¿En serio? Ah, pero... Qué vergüenza No hay problema Queremos contribuir también Con todo lo que podamos Eh... Lessie Ya estoy... Ah, este era el hermano El primo perdido de... De Eula Eh... No recuerdo que vos la había puesto tampoco Además, en realidad Es todo culpa mía ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? Paimon se ha perdido de algo Hola, Less... Eh... Hola Lessig por fin acaba de dignarse A confesarnos algo Al fin, sí Al fin salió del closet Y nos ha confesado que es gay Yo no dije eso Diablos Ya le volvió a dar pena Será mejor que me explique yo mismo Yo soy el culpable De todo lo que ocurrió En este dominio Ah... Ah... Lesig Todo comenzó cuando vi una refinada esfera de agua En la entrada del dominio Se parecía a un astrolabio Que me había regalado mi abuelo Cuando tenía siete años Tenía curiosidad y quería saber si giraba Así que acerqué la mano Y la toqué ¿Quién podría haberse imaginado Que se trata Vía del núcleo De todo este dominio Cuando todo comenzó a girar No tardé en darme cuenta De que algo estaba mal La culpa no es solo tuya Como persona responsable del lugar Yo también tengo mi parte de culpa Ah... Debería haberlo custodiado mejor Hablando de la entrada del dominio ¿Se refieren a aquella gran ispira de agua? Sí, justamente Al final, tras reflexionar un poco Lesig se ofreció a realizar trabajos de mantenimiento Y refuerzo del dominio Dicen dominio y pienso en Jujutsu Kaisen Veo que hablan mucho de Jujutsu Kaisen últimamente Pero no he visto nada de... O sea, no he visto ningún capítulo Noob Seibot es hermano de Sub-Zero Y el Sub-Zero original Ah, amigo, oye No sé del lore de Mortal Kombat Pero se ve interesante Qué buena idea, Fendry Procederé a no meterme en su vida personal Pero si pasa de compa a novia No es mi culpa Bueno, pero ya habrá sido porque de lo que hizo, ¿sabes? Eh... Pero no es algo de lo que puede ocuparse Él solo Así que Eula y yo decidimos quedarnos aquí Y ayudarle Pero... No se equivoquen Yo no lo hago por caridad como Kolei Solo me quedaré para supervisarlo todo Y asegurarme de que este tipo No cause más problemas Eh... Lo que tú digas Eula, llegados a este punta Eula, llegados a este punta ¿Aún piensas que la gente se va a creer algo así? Aunque Amber Diría que En momentos como este Lo mejor es simplemente no llevarte a lo contrario ¡Hola, mijo! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Melanito! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¡Qué buen hombre! ¿Quiere decir? ¡Lessic! ¡Manos a la obra! ¡Hoy tendrás que trabajar duro! Ah... Sí Eh... Claro En cualquier caso Hoy el almuerzo corre a cuenta de Lessic Para compensar las molestias Más vale que sea un almuerzo delicioso Eh... Eh... Sí Eh... Pero... No sé si tendré la destreza suficiente para ello ¿Qué es esto? Eh... Ah, no Eh... Ah... Quiero decir Gracias por darme la oportunidad de rendirme Eh... Convertiré esta emoción en energía para... ¿Quemar calorías? Muy bien Pero... No me alcastes tus fuerzas Hay muchas zonas del espejismo que necesitan mantenimiento Y todas deben comprobar sexo Eh... Y todas deben comprobar sexo últimamente Parece que a Iria le ha cambiado el humor En cuanto ha encontrado a alguien que la ayude A excepción de ellas tres Los demás trabajaremos juntos hoy Iré a buscar al resto Prepárense Que pronto nos ponemos manos a la obra Allá va Qué entusiasmada está Parece feliz Oh my god El perre otaku volvió ¿De qué hablas Mr. John? Y Torola Por cierto Bienvenido Ya casi nos dicen que La... Que los Eula Pero con diseño de NPC Son su familia Eh... No sé Yo esperaba que sucediera en algún momento Pero creo que no va a suceder Yo creía que eran sus hermanos O algo así Bueno, sus primos O algo Quizá sea porque Está realmente tomando las rindas Por primera vez Tras una breve espera Para partes Junto con Coleika Ella Sangonomilla Y todos los demás Venga Todos van a la verga Verano Diversión Un gran dominio Sueños Y nuevas No sé qué cosas Teatro en el árbol Sombras Sombras bailando Ve a la última zona Comprendo A ver Hay que ir Acá hay una misión también Y había otras misiones extra por ahí Que también las vamos a hacer No se preocupen por ello, gente Nos da tiempo de sobra O sea, tenemos hoy y mañana Eh... Pues hay que ir para acá Me imagino que hay que ir por aquí Y luego Por acá Sip Acá hay Otro Coso Esto tiene pinta de que por acá Hay como un camino subterráneo Por los rieles A ver Vamos allá A ver qué es lo que sucede Mira, ahí hay un cofre Por cierto, gente Estoy muy sad Con lo que sucedió Con el gachapón Que no pude sacar El arma Cinco estrellas De Klee Estoy muy triste Por cierto Debería de ponerme a A Klee, ¿no? En el equipo Para que esto sea más canónico A ver Eh... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, el equipo Eh... Ajustes de equipo Vamos a ponernos Este equipo de aquí Pero está al revés Ok Así está Correcto Bien ¿Esto qué es? Vale Es de los B Agarro todas las cosas estas Antes de que se acabe el tiempo ¿Qué cuentan? En el chat Qué verdadera pena ¿Qué? Ah, por lo de El arma Cinco estrellas Comprendo Oye, ¿para dónde es? ¿Soy tarado? O algo así Ah, vale Ya sé Creo que hay que Vencer a los enemigos Ay, no murieron ¿Van a subir O van a quedarse Allá abajo? Creo que se van a quedar Allá abajo No me lo puedo creer ¿Murió? Vale Lo malo aquí es que Tuve que bajar Pues trataré de ahorrar Para la siguiente ocasión Que pongan a Klee En el banner Y a ver si Consigo su arma Y también Voy a A ahorrar Para los próximos personajes Que salgan de De Fontaine Tengo ganas De algún personaje Cinco estrellas No sé si De fuego Hydro No sé A estas alturas Cualquier cosa es buena Tal vez otro Otro dentro Estaría también Bastante Bastante chido 14 15 16 17 18 19 Me dejé uno ¿Verdad? Creo que me dejé uno Banda Ah, hay que vencer a estos Comprendo Espérate Que no se caigan Los cabrones 20 Perfecto Vale Perdón por la Breve interrupción Gente Pero tenía que hacer Ese cofre Van a meter Una loli Vampiresca Del Alol Fenrier What? De cabeza Lol Amigos míos Vamos Creo que puedo Me da la impresión De que puedo llegar Utilizando Esta cosa Vamos a ver ¿Qué decía? Esta atracción Se encuentra en proceso De reparación Disculpe las molestias Ah, amigo No Puta madre Si tengo que ir a pata Bueno Ni pedo Marca Uno de los Boletos Estos ¿Dónde Exactamente? Exactamente Ah, ya lo vi ¿Qué me das? Hay un montón de cosas Que uno ha explorado Gente Normalmente este tipo De eventos Son súper amplios O sea Estuve explorando Un par La última vez Que hicimos capítulo Después de eso Me puse a explorar Y conseguí un montón De cofres Y protogemas Con todo eso Aún no No puede conseguir El arma ¿Sabes? Pero Con todo eso Aún Me faltaban Muchas cosas Que ver por ahí ¿Qué personajes Tienes? Tengo un montón No sé si Debería mostrarlos Todos ahorita Tremendo Ya quiero Ver a una loli Chupársela a todos ¿Qué? Me imagino Que me van a Hacer Hacer algo Con Con estas cosas A ver Atravesa todos Los objetivos Y llega a la meta ¿Tengo que llegar Antes de que Él llegue? Ah Pero él es de sus trampas Tú vuelas Culero Le tenía que ganar Está triste Pobrecito Este Vale Continuamos Hay que ir En aquella dirección Hay que ayudar A ese cabrón De allá Que también Está en pedo Hola ¿Todo bien? Hola Iván Eterno ¿Qué tal? ¿Cómo andas Compañero? ¿Qué te cuentas? Todo bien Compa ¿Para dónde me llevas? Ah Vale Para dispararle Eso Comprendo Boom Boom Nice Nice ¿Por qué veo el arma del culo de mi Eula En las manos de mi perro favorito El Razor Porque yo no tengo el perro culazo de Eula De hecho yo no quería esta arma Yo quería el arma de Klee Pero el banner es culero ¿Qué le pasa? ¿Estás asustado? ¿Qué te ocupamos ahora? Para recuperar la última pieza Probablemente tengamos que encontrar Ese director que se menciona en el tablón Nuestra gran estratega es realmente perspicaz ¿Quién era decir eso? ¿Di-director? Se refiere a una profesión Y el nombre está directo De este director es Sosimo ¿Sosimo? Qué raro Sosimo es el responsable de organizar Todo lo que ocurre en el escenario Parece todo como Iria gestiona el espejismo Entonces Iria es el más importante Sí, porque Iria con lo importante que es No nos dijo nada al respecto A lo mejor alguien podría ayudarme con las explicaciones Estaría contado de no sé qué No me dio tiempo de leer, perdón ¿Ese es el arma de Eula? Sí, este es el arma de Eula ¿Cómo se veían las armas? Ese Arma Esta de aquí es el arma de Eula Pero pues me salió Buenas Buenas Papu Hola Estudio Teotl ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo andas? Yo tuve que esquipear a Eula Uy, no hables así ¿Por qué no? ¿Qué tiene? ¿No te gusta esta representación teatral que hago para hacer el doblaje en español de este magnífico juego? Que lo único que le falta para que sea aún mejor es tener un doblaje tan chingón como el que yo hago Que si el Zamora está hoy lo dejo de hacer y ya está, ¿sabes? No, no es cierto, lo voy a seguir haciendo Te di siete ¡Ah, sí, cierto! ¡Luis César! No, ¡Luis César! Gracias por esas rosas Un besazo Y también gracias por... No sé qué porongas es eso Es como una especie de corazón, creo O algo así, con una flecha Gracias por tus donaciones, Luis De hecho, yo hago fan dupes de Genshin ¡Ah, eso está bien chido! ¿Lo subes a YouTube? ¿O en dónde lo subes? Eh... ¿Te di siete rosas si no te diste cuenta? Perdón, lo siento, Luis Es que no estoy... Estoy atento a dos chats al mismo tiempo Aquí en Tik Tok ¡Ah, buenísima! Eh... A ver si después le doy una vuelta a tu... A tu perfil Estudio Tuttle Pa' ver qué... ¿Cómo te la rifas con los fan dupes? Fen, te reto a que hagas ocho millones de daño con Razor Ahí... Empezando suave paz Después ponerte algo difícil ¿Ocho millones de daño con Razor se puede? ¿Qué hizo? Vale, a ver Espérate Porque aquí yo estoy viendo muchos... Desafíos de estos Me siento mal porque no sé si vi lo que... Eh... No sé si Luis vio cuando le agradecí lo de... Haber donado Chala, es que... Debería de poner notificaciones de cuando alguien da... Porquerías de esas Eh... ¿Cómo... Pretenden que... Ah, ya vi Siete, ocho, nueve, diez... No hay espacio en el inventario ¿Cómo? A ver... Eh... Artefactos Espérate Voy a hacer esto para una... Hágale sin problemas Yo hago a Kazuha y mis actores a otros personajes Hasta les hicimos, eh... Cover a la canción de Yu... De Yu-Yin Ah, eso está bien chido Definitivamente tengo que ver eso A ver, vamos a subir esto Fortalecer Eh... Autoañadir Autoañadir Confirmar Gracias por seguirme, StudioTuttle Bienvenido A la Masturbanda Ahora tu alma me pertenece, culero No es cierto Easy peasy, ese reto Ponle otro más... Ponle otro más normalito Vale, ahí estamos Perfecto A ver Entonces ¿En qué dirección En aquella, no? No sé si me deja algo más Esto tiene pinta de que Está como perdido Y quiere que hagamos algo con él Creo que están jugando Las escondidas Vale O hay que reunirlos a todos ¿Dónde se fue? Ay, cabrón Lo perdí Espérate Vale Cofrezazo El chat de TikTok Es como un hermanito menor Para el chat de Twitch Efectivamente El chat de TikTok Es el hermano menor Del chat de Twitch Así es como funciona Sí, vendí mi alma Dejo a la vista Mi build de Sino Yo no tengo a Sino Por eso uso a Razor No, aparte Me gusta más El estilo de Razor Es más Lovesco Quiero ver Porque me da la impresión De que Tengo que hacer algo Con estos Pero no sé exactamente Qué Hola, Judith Hola, soy tu fan ¿Me podrías mandar un saludo? Hoy es mi cumpleaños Un saludo Y un besazo, Judith Un besazo en el Anastasio Y que cumplas Muchos más años ¿Tú haces algo? No Pues creo que No hacen nada Me voy a ir Entonces Pues es que no Pues que no Vengan al chat de Twitch Las cosas se ponen Medio turbias Algunas veces A ver A veces Tienen épocas A veces el chat de TikTok Está más turbio Que el de Twitch Y a veces es al revés Vale, me dice que vaya por allá ¿Y tú qué me dices? ¿Cómo que signo de interrogación? ¡Cabrón! ¡Dime algo! ¡Dame una pista! ¡Ah, vale! Este de acá ¿Y tú? Ah, eran dos ¡Ay, muchas gracias! Es el mejor regalo De nada, Judith Gracias por seguirme Aquí me da la impresión De que se tiene que hacer algo Pero Sigo sin saber qué pedo Ay, sí es cierto Que quería una foto Con Tuki, ¿verdad? Eh... Uh, espérate 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 A ver Aquí marca que hay uno Pero en dónde ¿Será este? Creo que es este Si lo agarramos Desde aquí Bien Perfecto Para que veas mi descripción Ok, Iván Eterno Me imagino que es tu U... 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 Usa la pescada El director No sale Muchos de su casa Vive en una cabaña En un árbol Y siempre está fabricando La... Eh... El artreza Para el escenario Escribiendo guiones A ver ¿Dónde estaba La cabaña del árbol De este hombre? No te preocupes No te acuerdas Bueno No soy más que una mascota Jeje Ah, sí Que le iba el pet play ¿Verdad? Esta morra Debería estar por ahí ¿Eh? Sé que hay gente que A la que le gusta Vivir aislada Pero Si el director Debe llevar Los elementos De atreso Que fabrica el teatro No puede vivir Demasiado lejos De él ¿Y si pudiera Tener una vista Del teatro Le resultaría sencillo Imaginar los movimientos Sobre el escenario Si fuera yo Habría elegido Construir mi cabaña Del árbol por allí ¿Y cómo sabes En qué dirección Está el teatro? No No es nada complicado Cuanto Cuanto más De cerca Esa Más decorado Está todo Tiene mucho sentido ¿Cómo no se me había Corrido? Ok Supongo que hay que Subir aquí Subirse Vamos para allá Ay, si es cierto ¿Cómo se manejaba esto? EQ Y con espacio Se saltaba Había algo Para pasar De lugar a lugar Se me Se me fue el pedo Vamos a Vamos a repetir Se repite Banda Se repite Se repite ¿Era con E Para saltar? Te puedo mandar Un regalo De 18 Para abajo Ahora Como gustes Luis Es Ansar Yo no los obligo A hacer los regalos Si ustedes quieren Pueden hacerlo Y yo estoy Agradecido De que apoyen Al canal A ver Atentos Ah, con click Era Tú elige Este No sé Algo que sea Es que no sé De qué tipo De regalos A ver Échate algo De 10 Porque no sé Los demás regalos De qué son Porque como La gente siempre Regala rosas O cosas así Traspersa otra rosa Por cierto Luis Necesito un nuevo cel ¿Qué celular tienes? O sea ¿Qué modelo de celular Tienes? ¿Tilín demoníaco? Leer Los eidolones Hidromiméticos O gotita Para los amigos Quieren jugar Al escondite contigo Ok Envío Una peonza Un trompo Oye Está bonito Gracias por ese trompo Me gustaría ver A la gente Que hace estos Directos Súper turbios En donde Disque interactúan Con las cosas Que les envía la gente ¿Qué hacen cuando Les envían un trompo? ¿Se ponen a girar? ¿Como imbécilos? ¿O qué pasa? Un trompo y una rosa Gracias por esa otra rosa Luis A ver Acá hay uno Luego Acá hay otro Luego El otro debe estar En esta parte De acá arriba A la cual No puedes subir Por allá No creo Desafío completado Fenrir Vi una Switch Edición Pokémon Escarlata y Púrpura A 6.000 varus Solo necesito 5.000 más Yo en estos días Ya no aconsejo Comprar una Switch Porque Lo más seguro Es que ya Vayan a Anunciar La Switch 2 O lo que sea Que venga Para el siguiente año No pasa De la Navidad Del año que viene La nueva Switch Así se los digo Gente Mira también También tiene el cabello azul ¿Serán todos primos Hermanos Algo así? ¿Dónde estará Ese maldito Mecanismo Automatizado? Tengo algunas figuras De tamaño real Para los actores Pero para Las actrices ¿Eh? ¿Quién está aquí? I-Idea Sí Soy yo Sosimo ¿Qué te ha parecido A mi entrada dramática? Vale Es más como Un poco más como Señor Bueno Es como joven Pero se dejó el bigote Sorprendente Pensaba que Está fingiendo Su voz Puta madre, de repente se me olvidó la voz de Paimon Estaríamos escondida Estarías escondida Vale, si Paimon hiciera la voz de un señor ¿Cómo la imitaría? Estarías escondida Llorando donde nadie pudiese encontrarte Oh Qué criaturita tan fascinante ¿Acaso puedes leerme la mente? Paimon es Paimon Y no tiene ningún poder mágico Y simplemente que Paimon ya lo oyó muchas veces antes Parece que todos tienen la misma opinión sobre ti Ya sabía yo que tenía que haber sido la mascota desde un principio La de ser la encargada no va conmigo ¿Cómo que la mascota? Ese es tu nuevo personaje Pero no es un personaje que haya escrito yo, ¿no? Bueno, basta de hablar de mí He venido a presentarte a mis nuevos amigos Iria presenta a Sosimo, a todos y explica todo lo que ha sucedido He entendido He entendido, pues Entonces, ¿tienes la pieza que cayó del buje central? Se despertó Kiara Eh, la tengo Sin embargo, debido al incidente Los mecanismos del escenario Han quedado tan dañados que no puedo llevar a cabo la función como había planeado Paimon ya lo entiende La pieza es como tu rehen Y quieres que te ayudemos a reparar los mecanismos Creo que no Hay que arreglar el escenario, ¿cierto? Lo que Sosimo no encuentra son las figuras de tamaño real con las que representar a los actores Así que lo que quiere es que arreglemos el atrezo, ¿verdad? Oh, la pieza Quizás quiere que reparemos la pieza ¿Y qué si comenzamos por sus tareas cotidianas? Ya que Sosimo tiene que escribir el guión Supongo que querrá que se lo revisemos ¿Quién ha comenzado esta cadena de sus... de suposiciones? Dejen de hablar... déjenle hablar a él Pero, ¿de dónde sacan todas esas fantasías? ¿Y cómo piensan tan mal de mí? La pieza está perfectamente Y se las puedo entregar ya mismo si neces... Se las puedo entregar ya mismo si la necesitan Solo pretendía pedirles ayuda para salvar la obra Miren, ustedes son un grupo muy grande Y a mí me faltan actores para la obra ¡Vamos a ser los actores! ¡Una obra de teatro! ¡Se está muy divertido! ¿Quiero ayudar? ¿Podemos hacerlo? Lo cierto es que podría ser divertido Además, si les soy honesto Creo que la gente negra no debería tener derechos Estaba pensando en cómo continuar el guión Justo y cuando aparecieron Fue como si un rayo de inspiración hubiera caído de repente Ah, no sé cómo expresarlo Cuando los vi, supe cómo tenía que continuar la historia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te refieres a esa historia con la que llevas tanto tiempo atascado? ¿De verdad crees que puedas terminar? Sí, claro Si me dan un poco de tiempo Terminaré de escribir el guión enseguida Midia, dejo el resto en tus manos ¿Se ha ido a escribir de verdad? Sosimo siempre quise escribir Una historia épica sobre un bandido y una bruja O algo así Creo que comenzó a pasarle en un rumor Pero tras escribir la introducción Tuvo un bloqueo de creatividad Tenemos un descanso Voy a ver qué podemos hacer aquí Y lo debatiremos cuando el director termine de escribir Un director al fin y al cabo Es un escritor Y el ingrediente clave de cualquier historia Es la inspiración Por eso en cuanto vi a la gran estratega Sangonomija Me vino la inspiración para un nuevo personaje La protagonista era la pieza faltante en este rompecabezas ¿Cómo haces una historia sin un protagonista, cabrón? No me jodas O sea, de las primeras cosas que piensas Es en el protagonista Al añadirlo La historia por fin comenzó a encajar Por lo que Ya la puedo dar por terminada Así que amigos Echen un vistazo al guión Y contemos esta historia juntos Dios Perdón gente Me está dando sueño por tanto hablar La falta de oxígeno Buenas Hola Charlie ¿Qué tal? Bienvenido ¿Hay alguna otra cosa que no comprendan? ¿Toshimo? No No es la voz ¿Qué significa esta palabra? No la entiendo muy bien Estupro ¿Qué significa estupro? Estupro Veamos Esa palabra es Posar Y quiere decir subirse a un lugar alto Como un pájaro en una rama Y cuando la digas Procura interpretarla de forma un poco más adorable Esa otra palabra tampoco la conozco Fisting ¿Qué significa fisting? No hay problema Podemos repasar lo que significa el fisting Después A sola Que diga Todas tus líneas Todas tus líneas Podemos repasar todas tus líneas unas cuantas veces Cuando terminemos Mil gracias Ya me daba la impresión De que tenía cierto aire actual Dime ¿Alguna vez has actuado? Me lagas Es simplemente que se me da bien recitar las líneas Ah Eso eh Es eso Pues tienes un don natural De hecho Llevo mucho tiempo buscando a alguien como tú Si en el futuro me convierto en un director famoso Me gustaría pedirte que trabajases conmigo Durante mucho tiempo O debemos mantener Oh Debemos mantener el contacto Sin duda Fenrir No pongas la palabra Vamos a darle Junto a una imagen de Klee Se malentiende Pero por qué ¿A qué hora dije vamos a darle tú? ¿Qué puedo decir? Estaría encantado Excelente Ahora revisen el guión de nuevo Por favor Saboreen los detalles De la representación Yo me iré por ahora A comprobar cómo está el escenario Si me necesitan para algo Estaré en el teatro más grande de todos Allí en el centro de la zona En tu publicación de X De X Ah de Twitter Mejor conocida como Twitter Papamón Tiene curiosidad de saber Cómo serán los teatros de aquí En cuanto a todo el mundo Esté preparado Tenemos que ir a verlo Vale Voy a hacer una cosa Que creo que es bajarle Porque me da la impresión De que igual Y está un pelín alto Bajar al 8 Ok A ver ¿Hay aquí algo Que nos podamos robar? Ya otra misión secundaria Por ahí Hola señor Gotita ¿Cómo le va? Muy bien Ya sabía yo Que iba a haber algo A ver Entonces ¿Hasta dónde hay que ir por cierto? Vale Hay que salir de la casa Fenrir Hoy tuve Un lindo día Ah Me da gusto Charlie Qué bueno Eso Eso es buena noticia Porque siempre vienen con noticias de No Fenrir Hoy tuve un día de la verga Pero cuando son buenos días Casi no lo dicen Pero oye Está bien Uh es un castillo Me recuerda al otro evento Donde Íbamos al 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 subconsciente de Fischl Y nos Y Y tenía un castillo dentro Me gustó mucho ese evento Ese evento también es de mis favoritos De hecho en ese Casi casi lloro Carajo No puedo ir por acá ¿Hola? Bueno Creo que tendremos que hacerlo De la forma difícil Ahí estamos Empecé con unas partidas de Smite Ganamos casi todas Y una amiga Me invitó a su casa A comer pizza Mi amiga De hace 20 años Uh Es que los buenos días Son más raros en mí Y también Vimos anime Un muy hermoso día Me da gusto Charlie Qué bueno que lo disfrutaste Ojalá 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 Y haya más días así Te deseo más días Como este A ver Vale Está arriba Lo que sea Que se supone Que tenemos que agarrar allá Y de este lado ¿Qué hay? Creo que no había No había que venir por acá ¿Verdad? Vamos a escalar Espero y si Imagínate Ya que hace 21 años De amistad Su puta madre O sea ¿Se conocen desde que nacieron? ¿O qué pedo? Eran hermanos De gemelos Y los separaron ¿O cómo? Vale Pero sigo sin Llegar a donde Quiero llegar Y ¿Cómo poronga? Llego hasta allá Era desde el árbol ¿Verdad? Y yo me vine Aquí como un tonto Sí Me da la impresión De que A donde quería ir Era Cerca del árbol Aquel Mira Por acá puedo subir Tiene pinta De que Atajamos Solo espero que Llegue con esta Estamina Uf Hay que ahorrar Sí Fender Nuestras mamás Se conocieron En casi parto Y ella nació Una semana Después de mí ¿Qué? Qué crazy Oye Eso sí Es como un poco Mágico ¿No? Incluso Ojalá y dure Para toda la vida Esa amistad Cuidará muy bien Esas amistades No se consiguen En todas las vidas Ya te digo Todos los días Sino En todas las vidas No No Uf Pensé que iba a caer Te lo juro Pensé que iba a partir La madre ¿Quieres subir? Vale A ver Estoy seguro de que Podría llegar Desde la casa ¿Era del otro lado De la casa? Ah Era subiendo Ah Y era con la gota esta Tu puta madre Gotita ¿Por qué no me dijiste? Yo yendo ahí Por todas partes Como imbécil ¿Qué es eso? ¿Eh? Jeje Se te ven las intenciones Investigar Muy bien La cuido con mi vida Y desde entonces Estuvimos juntos En quinta de primaria Y secundaria A la verga Uy Esto también se ve raro Ya sabía yo Cuero Uy Creo que le da miedo El fuego Estoy tratando de apagar El fuego Pero no me deja Vale Está bien Ay cabrón ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¿La perdí tú? O sea Se teleporteó Pero ¿Me dejó algo? ¿O O Simplemente Me distraje? Puede que me haya distraído Uy 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 Aquí hay algo ¿Qué cosa más rara? Si una flor en una maceta Normalmente está solo en el suelo Amigo Ah vale Ah hay que encontrar más Comprendo Hay que encontrar A otra Tal vez A ver Que Algo que se vea raro Tal vez de este lado Hora de jugar con honor No se traduce como Por Por el honor Ya sabía yo No se si Ese me dio otro cofre Mira ahí hay uno Es una ardilla Ok Si pero no queda con mi frase Copreto Eh A ver Hola gente ¿Qué se cuentan? Con quien Hay que interactuar ¿Cuánto tiempo? Llevamos Unos 49 minutos Vale Quédate A ver Ve al teatro central Aquí estamos ¿Dónde está? Pero si recuerdo Que estaba por aquí ¿Dónde está? ¿Aún tienes cosas que decir? Oh Son ustedes Vengan acérquense Y contemplen Este escenario Yo mismo lo diseñé Que bonito Es espectacular Entonces Entre el trabajo De un director Está también El de diseñar El escenario Bueno Es que soy un director Digno de admiración Yo mismo dirijo Escribo diseño El escenario Parece mucho trabajo Palman está segura De que Iria No podría hacer Todo eso Iria también Tiene mucho trabajo Es mi único público Y aún así Normalmente me critica Pero ¿Se atreve a criticar A los demás? Dice cosas como Como que Ni yo sé Lo que escribo Que Es mi Que es incomprensible Y cosas así O también me acusa De usar los reflejos Para fines De Que divergen De su propósito original Sin embargo Por mucho que me critique Iria también Me ayuda mucho Digamos que es como Un agente teatral ¿Saben? Le estoy muy agradecido Porque No tuve la ocasión De convertirme En una director De verdad Hasta que No llegué A este lugar Entonces ¿A qué te dedicas Antes de venir aquí? Llevo soñando Con esto Desde que era pequeño Cada vez que regresaba A casa Después de ver Una obra de teatro Repasaba la historia De mi en mi cabeza Una y otra vez Y con el tiempo Acabé teniendo Mis propias Inspira Eh Aspiraciones Lamentablemente No tengo mucho más Que ofrecer Aparte de estas manos Por eso La mayor parte De las veces Trabajé como Atresista Y también diseñando Escenarios Fabricar y adornar Un escenario Con tus propias manos Es muy emocionante Pero No hay nada Como dirigir Tu propia obra ¿Por eso Escribiste Director En el tablón? Parece que No se te da mal Leer la mente A los demás Por cierto ¿Pueden ayudarme Con algo más? Solo tienen Tienen que cerrar Los ojos Y chupar Unos cuantos Plátanos No consigo Encontrar El guión general Y tengo que Utilizarlo Más tarde ¿Pero no acabas De terminar De escribirlo? Si Lo llevaba Encima Mientras Les repartía Los guiones A todos Pero Debe de haberse Me he caído Y no sé Dónde está Si no está Por aquí Tiene que estar En el ático Son los dos lugares En los que he estado Desde que terminé De escribirlo Pero Como todavía Hay cosas Que tengo que preparar En el escenario No puedo ir A buscarlo Ahora Así que Si me hicieran El favor Está bien Claro Iremos a buscarlo A ver En el Lático Ve al ático ¿El ático Es arriba O abajo? El ático Es lo de arriba ¿No? Porque el otro Es el sótano ¿Cómo Por un gasuego Tú? Igual Hay que Salir Y luego Subir Tiene pinta De que Por aquí Cabrón Ok Caja ¿Qué es esto? ¿Como teléfono Descompuesto? Caja Si es como Teléfono descompuesto Algo así Observar A ver Igual Y Requieren Cambiar De camuflaje Cambiar De camuflaje A ver Y este Tal vez ahora Porque a ver Este se convierte En una caja Pero con orejas ¿No? Ah no Sin orejas Pero con ojos Este En una con ojos Luego este Se cambiaba En una de madera Ahora Ahora Si lo hizo bien Ahora Nice Por otro Gemas Al ático Hay que llegar Supongo que subimos Por aquí Bien Bien ¿Qué? ¿Qué haces? Igual Este no era El ático Es este Es este Es este Luego se mueve Para acá O subir Sobre él Seleccionar Caja 3 Eso es que gané ¿No? Facilito Pero esto no es El ático Ah eso es El ático Bueno Ahora me marca Que es hacia abajo ¿Sabes? No A ver si Vaya Aquí hay un montón De libros Pero ¿Dónde está El guión general? Toco Taro Na Eh Blu Blu Ah Si una Que hay una gotita En la segunda planta Vayamos a vid Eh ¿Por dónde? Por acá Huele a ovo Fenrir Ya cámbiate de camisa Si nada más Lo he utilizado Dos días Aparte Me baño La uso Y nada más Lo uso Medio día ¿Sabes? Porque El resto del día Pues no Ando con Con otra camisa No es la de los directos Eh Ídolo Hidromimético Aquí hay varios guiones Parece que fue esta gotita Quien se estuvo ocupando Todo este tiempo De custodiar los guiones Del director Parece que la mayoría Están sin terminar Bueno Estamos buscando el guión general Así que Tiene que ser uno Que esté completo Bien Comprobemos el grosor ¿Y si estás escrito ¿Y si estás escrito hasta el final? A ver ¿Qué tan gruesa la tienes Fenrir? De entre todos estos guiones Solamente hay uno Que cumple los requisitos Y además Parece relativamente nuevo Así que seguramente Haya terminado De escribirlo hace poco Yo utilizo una playera Cuatro días Porque en casa Estoy sin playera Y solo la uso Cuando salgo a comprar cosas Yo tengo una Que es para los directos O cuando salgo Y otra para cuando Estoy en la casa Sosísimo Tenemos el guión Y en la casa Estoy en short Y cuando salgo de A la tienda O al trabajo O cosas así Pues sí Utilizo pantalón de mezclilla Gracias Son muy amables Me estoy quedando sin tiempo Aún no he podido dejar El escenario En condiciones óptimas Así que tendremos Que improvisar Lo importante No es tanto el escenario Como la representación Aunque haya algún problema En el escenario Siempre cuando la actuación Continúe No habrá problema ¿A qué viene entonces Esa falta de ánimo? Acabo de darme cuenta De que el espectáculo Es algo imprevisible Aunque se trata De una De la misma obra Cada vez que se presenta Se producen sutiles Diferencias Y son esas diferencias Las que distinguen Una representación De otra ¿De verdad Te acabas de dar cuenta De eso? Tienes razón Pero no me convence Tengo una última Petición Que hacerte Fenrir Antes pudiste Entrar en un reflejo ¿Cierto? La verdad es que Creé mi escenario A partir de esos reflejos Primero hago Algunos objetos Con ciertos materiales Y después Los convierto En parte De los reflejos Originalmente La finalidad De los reflejos Era construir El espejismo Así que convertir Cosas en reflejos Como hice yo Es más bien Lo contrario A lo que me iba Había propuesto En un principio Pero Idea me dijo Que Si aquello Era lo que Quería hacer No me lo impediría Palmo lo entiende Usaste los reflejos Para algo diferente A su finalidad Original Pero ¿Qué podemos Hacer nosotros? Me gustaría Que Fenrir Entras en el reflejo Del escenario Y controle Desde allí La treso Para la representación Ah Así que ahora Somos Tramoyistas ¿Qué es un tramoyista? Eso es lo que Se llama Trabajar Entre bastidores Ah Bueno El motivo Es que Es que así Tú podrás ver La representación En escena ¿No? Ah Y quiere ver Su obra Ah Paimon ya lo entiende Sosimo Ha estado Trabajando Como director Y a la vez Manejando el atreso Y los mecanismos Del escenario Son demasiadas cosas Bueno Ya que No soy tan bueno Director Como los grandes Dramaturgos Pe... Eh Ya sé que no soy Tan buen director Como los grandes Dramaturgos Pero... Por muy incomprensible Que sea mi trabajo Aunque No se entienda Lo que escribo Me gustaría Ver los frutos De mi trabajo En el escenario Claro Dicho es Si Te ayudaremos Encantadas Mil gracias Pues ahora mismo Voy a informar a los demás Cuando lo tengan Todo listo Comenzaremos Con la función Yo salgo En calzones Y en casa Uso un pantalón ¿Qué? No, no Lo dije mal Tramollista Persona que tiene Tiene por oficio Diseñar, montar O manejar Las tramollas De un teatro De nada Oh, gracias Charlie Gracias por ese Dato De la lengua española Que no Que no teníamos Entrando en el reflejo A ver ¿Qué hay que hacer? Hace mucho tiempo Mucho tiempo Había un gran bandido Que vivía en una tierra A la que no salía En la que no salía el sol Y donde todos Sufrían en la obscuridad La gente No sé qué cosa Un momento Calla Director sobre el micrófono Por favor De lo contrario El sonido Está bien La gente Me conoce Como una vajilla Pero no conocen Mi justicia De robar a los ricos Para dárselo A los pobres Espérate ¿Qué? Desgraciadamente En este lugar Sin luz Los que actúan A las sombras Se vuelven cada vez Más tremerarios Mientras que la gente Buena Y honesta Avanza ciegas ¿Qué tengo que hacer Exactamente? Mientras el bandido Padecía angustiado Un suceso repentino Cambió el mundo Cuando un meteorito Surcó el cielo Vendría Pisa el mecanismo Móvil Vale Comprendo Fue solo destello Pero Por un momento La luz iluminada Iluminó el cielo Y tierra Si puedo hallar Esa luz Podré traer luz A la oscuridad Y la gente Nos tendrá que seguir Sufriendo entre tinieblas Siguiente escenario Bebajiro Ok El hombre siguió Inmediatamente La estela del meteorito Pero este no se detenía Venir El meteorito No se detiene ¿Qué? Comprendo Hola Luis Es Ansar Bienvenido de vuelta No esperaba tener Que cruzar este desierto Los rumores decían Que en el desierto Se extendía Ante el Moraban Innumerables peligros Y allí fue justo Donde cayó el meteor En un páramo No se que cosa ¿Qué? Ah vale Ah no Pensé que tenía que ser algo Me cuesta estar atento A que tengo que hacer Y también leer En la vajilla Se adentró En las profundidades Del desierto Superando todo tipo De obstáculos Pero No es un meteoro Con lo que se encuentra Sino con una muchacha Que extraño Juraría que El meteoro Cayó por aquí Jovencita ¿Sabrías donde ha ido A parar Esa luz tan brillante? La joven respondió Viajero de tierras lejanas La luz que buscas No es sino una llama En una botella Pero esa llama Ya se ha apagado Y su luz Ya se ha extinguido ¿Una llama En una botella? Así es Se trataba De un regalo De Y así La joven muchacha Le contó al bandido La historia La joven muchacha Provenía de un reino Sobre una cascada Hasta que su Dignastía fue derrocada Y el régimen cambió Así que la muchacha Y su gente Huyeron por donde pudieron Un brumoso Y espeso bosque Se interponía En su camino Mientras que La exuberante Zarsa No sé qué cosa Hay un mecanismo Debajo de él Que puede desactivar Para atraer No sé qué cosa La zarsa Comprendo Si pudiera encontrar Una luz Que me guiase Para cruzar el bosque Entonces Podría Vivir Sus brazos Y sus piernas Estaban cubiertas De arañazos Pero la muchacha Soportó el dolor Y siguió avanzando Era un viaje espinoso Mas su resolución Era firme He llegado hasta aquí Y no voy a dar marcha Atrás ahora Vale Ahí se me fue Un poquito la voz Eh Aquí no entiendo F Y F Cuando estaba aproximándose A su destino Un inmenso zarzal Se alzó ante sus ojos Y todo el peso De la desesperación Se desplomó Sobre la muchacha Si alguien me ayudara Le daría cualquier cosa A cambio El sincero deseo De la joven En su momento De desesperación Vale Espera, espera No hay ningún mecanismo Para lanzar la salsa Al final Vaya Se me debe haber pasado Revisar los tablones Según la historia Ahora habría que bajar Ese tablón Eh Si No puedo creer Que se me haya pasado Qué mal ¿Qué pasa? Es Katy Un caballero en horario Tome esto Pero si es una bomba saltarina Acaba destruyó el escenario El ardiente deseo De la muchacha No pasó desapercibido Y la bomba saltarina Que casualmente Pasaba por ahí La ayudó a desapejar El camino Gracias Bomba saltarina Y así La joven muchacha Prosiguió su camino Adentrándose Al espesor del bosque Pero lo que guardaba No era ninguna lámpara Sino una bruja Flamígera Como aclaración Se suponía Que iba a ser La bruja Quien la ayudara A prenderle el fuego Al zarzal Pero esto Se comentario Si dejan para el final La bruja Sintió El par de ser De la muchacha Y le entregó Una botella A continuación Le explicó A la joven El origen De aquella botella La bruja Flamígera Tenía espíritu Aventurero Y adoraba Viajar Perdón gente Mientras descansaba En un oasis Encontró Una hermosa botella A la orilla Klee Rápido Ponte adelante De la luz La bruja Tenía un poder Extraordinario Capaz de conceder Deseos a la gente Y así Convirtió la botella En algo igual De extraordinario Sin embargo Su poder De conceder Deseos Se limitaba Únicamente Al interior De no sé Qué cosa Una botella 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 Para jugar Con ella Que de Siente Pero como Refugio Es excelente La bruja Sopló Dentro de la botella Y le encendió El poder De cumplir Le concedió El poder De cumplir Un único deseo Fuera de sus Cristalinos Muros ¿Qué hizo plan? Vaya Que iluminado Comprendo Una llama Se prendió Dentro de la botella Que se convirtió En una botella De color escarlata Como la bruja Dos ramas gemelas Destruidas Por un par De impactos No mames Si es cierto No No me había Dado cuenta Cabrón Cuando la bruja Terminó de contar La historia Desapareció Con que se trata De una botella Que concede Deseos Entonces deseo Abandonar Este sitio E ir a un lugar Donde nadie Me puede encontrar Y después Que Parecía Preguntarle Dulcemente A la botella No lo sé La llama Dentro de la botella Se extendió Y la muchacha Vio cumplido Su único deseo Apareciendo En el medio Del desierto Donde nadie Pudiera Encontrarla Cuando el bandido Escuchó la historia Quedó muy decepcionado Pues se había Extinguido la llama Capaz de conceder Deseos Fuera de la botella Pero No tiene sentido Si realmente Hubiera hecho Realidad Mi deseo Nadie debería Haber pedido Podido Encontrarme El desierto Es ciertamente Un lugar Muy peligroso Pero yo estaba Decidido A cruzarlo Costase Lo que costase Entonces Llévate esta botella Puede que seas Capaz de ser Realidad Tu deseo Aunque por desgracia Únicamente Se haría Realidad Dentro de ella Deseo Que se haga La luz Obedeciendo El deseo Del bandido La muchacha Deseo Que hubiera Luz Dentro De la botella Y esta Se iluminó Así descubrieron Que aunque la luz Se crease Dentro de la botella Podría atravesar Sus confines De cristal E iluminar Cualquier parte Del mundo Básicamente Es una Perra lámpara Aunque no es Igual De fogosa Que la de antes Se trata De una luz Realmente Asombrosa Si me llevo La botella ¿Quién será De ti? No lo sé No estoy entendiendo Esta obra ¿Por qué Me acompañas? La muchacha No tenía motivo Alguno Para rechazar La propuesta Del bandido Así que Lo acompañó De vuelta A la tierra De las penumbras Allí Llevaron la luz Y la oscuridad Se disipó Y allí Vivieron Felices Para siempre No entendí La perra obra No sé No entendí Nada Al final Los de asuntos Internos Sabían Que le tendieron Una trampa Y con esto Concluye La representación Parece que salió Muy bien Ay Mira Está vestida De brujita Debo mantenerme Sereno Para evitar Caer en la locura No Espera Oficial Un momento Es que es Muy tierna Espere Aparte Es una elfa De seguro Tiene como Yo que sé 500 años Tal vez Ganamos Efectivamente Efectivamente Me voy a morir De dulzura Gente Que bonita Que está Me dan hasta Ganas De comprarle Skin Gente Que me Que me Que me Hacen ¿Qué le hicimos Muy bien? ¿No les parece Que hice Muy bien De bruja? Wow Fue increíble Klee En cuanto Paymon Vio tu silueta Pensó Que el ala De tu sombrero Era ideal Una bruja Echi derecha Un papel ideal Para Klee Me encanta Muchas gracias Osimo Que me han educado Quiero decir Señor Director Señor Director Oni-chan Es la primera Vez que alguien Se dirige a mi Así Muchas gracias Pequeña Brujita Me haces Muy feliz Ella dijo Que fuiste Tu quien Dice Mi confección El vestido Y que Yo lo modifico Para que Yo pudiera llevarlo Es increíble No se Le tuvieron que hacer Mucha modificación Porque estaba pensado Para una persona Grande tal vez Si que lo es Ella también Hizo un gran trabajo Bueno Bueno No es para tanto Solo puse Una práctica Un poco Pequeño truco Que tengo Para momentos Como los de Oh no Tengo que ir Al baile Del príncipe Y no tengo Rapa adecuada La costura Es un arte Muy útil Iria Tienes más capacidad De lo que crees ¿De verdad? Bueno Voy a dejarles Solo un momento Dejarles solo Es un momento Sigan hablando Por favor Se sonrojó Y todo Vela Iria Salió corriendo Avergonzada Si que tiene La piel fina Iria No te preocupes Iré a hacerle Compañía Disculpenme Un momento A Bring Me In With You No entendí Una Puta mierda De lo que dijiste Creo que eres Un bot De hecho Si Fendrier O fue mucha Modificación O el director Es tan Lolicón Como tú Vaya Ese ataque De a gratis Por cierto ¿Alguien tiene Algún comentario Sobre la representación? Hora de ponerse Serios Bueno ¿Seguro que quieres Saber lo que Pensamos? Naturalmente Se los pregunto Con total Se los pregunto Con total confianza Y estoy dispuesto A aceptar Todo tipo De críticas En ese caso No sé De donde entendí La historia La verdad Entonces Paimon Te dirá la verdad Veamos Las primeras líneas Están muy bien Pero después Se vuelven más aburridas Concuerdo A Paimon Le dio la impresión De que al autor Se le agotaban Las ideas Y los personajes Que aparecen Son un poco Disconcertantes Paimon No entiende Muy bien La estructura Cuando comenzaba A cobrar Un poco De forma La historia Se acaba De repente Dí Oh sí Bien visto Paimon Y yo No diría Que Ese intento De reflejar La estructura De Las mil noches Genera un caos Narrativo Eso por no Hablar De los problemas Con el atreso ¿Qué es eso? ¿Nidia? ¿No te habías marchado? Ah pues Como escuché que iban a hablar De un tema importante Decidí regresar Vaya También viniste Para criticarme Pero La historia Tiene un muy final Es lo que más me gustó Y ya eres todavía Más estricta Que Paimon Eh Sí No creo que haya Me he sido para tanto ¿Idias? ¿Puedes irme? ¿Idias? Acércate un momento Por favor Ah sí Sigan con las críticas Discúlpenme Lo dejo en tus manos Los Paimon XD ¿Cómo saber Que alguien Está hasta la madre De las conversaciones Planas? ¿Qué? ¿Por qué lo Lo baneo? ¿De qué hablas Charlie? A ver Me perdí el contexto Ah Ah ¿Al bot? No No lo banees No parece que está haciendo nada Dijo Ah Llévame contigo Supongo que lo dijo Por Klee Fenrir Creo que sí es un bot Fenrir La cuenta fue creada Hace 20 minutos Ah Si fue creada Hace 20 minutos Entonces sí Dale van ¿Cómo saber Que alguien Está hasta la madre De las conversaciones Planas? No entendí lo de las Conversaciones planas ¿Tal vez por lo del guión? La verdad es que Como obra Está del culo Me estuve aburriendo Hasta me estaba durmiendo Esos bostosos Si eran bostosos De aburrimiento Ah Entonces Paimon Puede hacer Otro comentario Adelante Es algo que todo director Tiene que saber afrontar Bien Hay algo que no funciona Con el final La muchacha de la historia Es un poco simple En una situación Como esa No debería decir Algo más elocuente Que No lo sé Si lo piensas Todo su pueblo Tuvo que exiliar Si ya andan por ahí Huyendo Es extraño Que se preocupe Solamente por ella misma Perdón Andaba viendo aquí A la dormidita Y Si lo piensas Todo su pueblo Tuvo que exiliar Si ya andan por ahí Huyendo Es extraño Que se preocupe Solamente por ella misma Entonces El boom Final No ha sido tan boom Esta Estás bien Sosimo Si claro Continúen Sin críticas No es posible Seguir mejorando He aprendido No es posible Seguir mejorando Como como Ah Sin críticas No es posible Seguir mejorando He aprendido Mucho con la oportunidad De ver la obra Desde fuera del escenario Fue como un sueño Hecho realidad Fenrir Aléjate de Klee Nunca me ataparán Con vida Sale por la ventana Aburridas Inocuas Listo Quizás estaba haciendo tiempo Para poder spamear Puede ser Esa es una actitud Muy buena Parece que las críticas No te hacen Milla Bueno Tampoco soy Te piedra Pero Están diciendo La verdad Y gracias a eso Soy consciente De los problemas Paimon acaba de recordar Que se trata De un guion Improvisado Quizás sea verdad Que Paimon Están siendo demasiado Exigentes Es cierto que Ponen el listón Muy alto Está bien Para mí No hay nada Más importante Que lo que ocurre Sobre el escenario Todo el mundo Tiene fantasías Durante la niñez No es así Por ejemplo Yo fantaseaba Con garchar Con una MILF Bien tetona Y también jugaba Con muñecos Y figuras de cartón Delante de una lámpara Veía las sombras Proyectadas en la pared Y no me cansaba De nunca Y no me cansaba Nunca de ello Aquel muchacho Que se tumbaba En la cama E imitaba sonidos Y mi yo De ahora Somos la misma persona Y disfrutamos Probablemente De las mismas cosas Naturalmente Fue gracias a ustedes Que pude completar La obra Como director Quiero darles Mi más sincero Agradecimiento Sullivan Dame a la niña Nunca Es que Bella Está bien bonita Ay si quiero Comprarle skin Pero debo ser fuerte Bueno Ya checaste El Snoop Game No Puta madre No 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 he podido Pero lo voy a checar Dame tiempo O sea Tengo que Hacer pendientes Ya te quiero ver Ligando A una A una Aterodáctilo Gótica Culona Oh No hay de que Lo pasamos Muy bien Toma Como prometí Aquí está la pieza Fenrir Ok Pero si es la botella Que utilizamos En la representación Lo que se enseñó Cuando sople dentro Si No adivinan De donde procede Esa luz misteriosa Seguro que de ahí dentro Vive una pequeñada Seguro que ahí dentro Vive una pequeñada Y cuando sople Y la Y la Abre los ojos No es así Pero Debería romperle la ilusión Exactamente Has dado en el clavo No tuvo corazón Para Romperle la ilusión Con eso Debería bastar ¿No? Espera Hay que proteger Aquí un poco Un momento Estarán listos Enseguida Parece que por allí Está ocurriendo Algo interesante Esta tuendo Es más elegante De lo que pensaba Tienen un momento Especialmente Sosimo Idia quiere hacer Algo por usted Quiero ayudarlo A cumplir su sueño Aunque sea Por un instante Mi sueño Dice que al ser La primera En enterarse De su sueño De ser director Incluso alguien Tan inútil Como ella Podría hacer algo Para ayudarle Aunque yo No estoy del todo De acuerdo Con esa afirmación No he pensado Ni por un minuto Que ella fuese Un inútil ¿Cómo hemos acabado Hablando de mí? ¿Están todos listos Entonces? Me gustaría presentar A nuestra artista Protagonista Sobre el escenario ¡Tachán! ¡Ah, perro Caella fino, señores! ¡Güeo! ¡Güeo! ¡Ah! ¡Caella se ha transformado En un mentira De verdad! ¿De verdad que el director Puede alegrarse tanto Por ver mi cambio De ropa? Es solamente un traje ¿Qué fácil es hacer Los felices? Fenrir Sospecho que alguien Del chat Es un Un aguá Yo sospecho Bastante de André Caella estilo Joto No, no se ve Tan Joto O sea Un poquito Pero no tanto Yo creo que Yo creo que se ve bien Se ve fresco No habla así ¿Acaso no conocen ya Como es nuestro director? Además Es asombroso Encontrar a las personas Idóneas Para dar pita A tu trabajo Bueno En tal caso Me alegro de poder ayudar Si la actriz protagonista Lo dice El actor protagonista Tiene que estar de acuerdo Sosimo Elaboró innumerables diseños E hizo unos cuantos Prototipos Antes de dar De dar con este Solo necesitaba Algunos rotoques Para que encajara bien Así que Hice unos Remiendos Aquí y allá Espero no Decepcionar Con el resultado Es perfecto Idia Yo Yo Estoy tan contento Muchas gracias a todos No pensé Que ser director Me haría tan feliz Su obra ha cobrado vida Por primera vez Sosimo se cubre La cara Con las manos Soyosa Y las lágrimas De alegría Recorren su rostro Al ver como su obra Es que Como tengo el chat De tiktok Me tapa Y bien ¿Ya recobraste La compostura? Ya estoy Mucho mejor Gracias Idia Bueno No es necesario Que me agradezcas Nada Ahora que tenemos Todas las piezas Llegó el momento De despedirnos De nuestro director Tenemos que ir Al núcleo del espejismo Y hacer que todo Vuelva a la normalidad Puede que ¿Puede que ¿Puede que te traje? Tú puedes llevar puesto Lo que quieras Klee Claro Naturalmente Quédense con la ropa Es perfecta para ustedes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Genial! Klee Quédate también Con el tuyo Te queda como un guente Te queda como Pollo al culo Estoy de acuerdo Con nuestra bruja En estos tiempos Representar a un protagonista Tan memorable Es un recuerdo Que se debe atesorar De acuerdo Puedo seguir representando A nuestro bandido Un poco más Aquí el señor director Máteme Cuídense amigos míos No mames Si callas Se tiene que agachar Para hablar con Kokomi Está súper alto El cabrón Dices que quieres a Klee Pero tu Klee No tiene su arma Ni su skin Fendriller Solo digo eso ¡Cállate Charlie! No es mi culpa Haber nacido Pobre Este ¿Cuánto cuesta La skin tú? Gangas de Paimon ¿Dónde está? ¿Está todavía en oferta? Está en oferta 1,350 cristales ¿Cuánto cuestan 1,300 cristales tú? 20% descuento ¿No tenía más descuento Antes esta porquería tú? Gangas de Paimon Recarga de cristales Vete a la burger 319 Y porque te dan el bonus Si no No alcanza O sea La skin Normalmente Te costaría Algo así como Unos 500 pesos Vete a la chingada Vete a la Verguísima Compañero 319 pesos Este Otro día será Vamos allá Gente ¿Para dónde es? Vaya El destino de la herrancia Un gran espectáculo ¿Qué? Ah La sorpresa y la imaginación Ambas necesarias Eh Vendit Oyes eso Hay un megafón extraño Por ahí Reproduciéndonos Que cosa Parece que le ocurre algo Vamos a ver Ok Esto es de una misión secundaria Megafonía del parque Demos gracias al destino Viajeras Pues que él Él las ha traído Hasta aquí Están buscando Un encuentro Que vaya más allá De lo inesperado Un viaje Que vaya más allá De la imaginación La oportunidad de hacer realidad Todos sus deseos Se manifiesta Ante ustedes Aquí y ahora Sumérjanse en la obra inédita El sueño de tres días De Dailla Súbanse al escenario Y vivan una experiencia Sin precedentes Naden en montañas de mora Exorcicen a los espectros Del castillo Libérense del yugo De la gravedad Susurren la contraseña Llévanos al mundo De los sueños Para proclamar Su curiosidad y pasión Y así dar comienzo A su viaje Wow La persona del megáfono Sí que sabe Cómo motivar al personal Aunque Paimon No ha entendido Todos los detalles Viaj Viaje Viaje obra Viaje obra Escenario Y algo sobre Montañas de mora Parece una nueva atracción Parece algo De que los invitados Participen en una obra O algo así Ah Ha dicho así Ah Dicho así Paimon había oído hablar De este tipo De actividades antes Entonces La persona que hablaba Por el megáfono No es Dai Debe ser la directora De la obra Si nos inscribimos Podremos ser los personajes De alguna obra ¿Te gustaría Paimon? ¿Deberíamos debutar Como actrices? No suena nada mal A Paimon A Paimon interesa En particular Eso de las montañas Las montañas de mora No Lo que Paimon Realmente quiere ver Es qué clase de atracción Misteriosa Se merece un lugar Tan especial En el espejismo Veludilla Así que Digamos Juntas la contraseña Llévanos Al mundo De los sueños Llévanos Al mundo De los sueños De verdad Y ya está Perfecto Sus inscripciones Ya Ya ha sido confirmada El sueño De tres días De Daiya Está a punto De comenzar Una antigua leyenda Resurge Y con ella Nuevas pistas Hacia un tesoro De valor incalculable Una banda De caballerosos Piratas Afina sus armas Eiza las velas Un pueblo flotante Se enfrenta A una crisis Sin precedentes Y un arquetipo Milagroso Debe actuar rápido Para evitar Que es La ciudad Se estrelle Contra el suelo Para salvar A sus compañeros Caídos El solitario E idolón Está a punto De adentrarse En el castillo Encantado Con la esperanza De hallar Una forma De romper La maldición Hay tres obras Distintas Cada una Con su propia Temática Por favor Elijan una Encuentren un megáfono Como este Sigan las instrucciones Y llevarán El lugar Y llegarán Al lugar De los sueños Vamos Fender Encontremos Ese megáfono Y probemos A ver Tranquilo Fender Algún día Serás millonario Y te comprarás Todas las skins Que quieras Y todas las que yo Quiero Me las comprarás Si llego Si llego a ser millonario Te compro Las skins Que tú quieras Halo Salvador es de la ciudad celestial Escucha el anuncio De la obra Ok Esto es para allá Comprendo Pero yo quiero hacer La otra misión Gente De momento Porque si Esta la vamos a dejar Para el siguiente capítulo Que va a ser como el capítulo De las misiones secundarias Porque esta tiene pinta de ser Misión secundaria De momento Quiero hacer El sueño De tres días De ahí ya A la verga Ah Tienes que hacer Las tres cosas Estas primero Tiempo restante Tres días Y cinco horas Ah Quedan tres días Y cinco horas Para este evento Yo creí que quedaba Menos tiempo ¿A poco? Ah No Quedan dos días Casi diecinueve horas Vale Este Pues Vamos para allá ¿Dónde es para la misión? Eh Misión 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 El letargo dorado El jardín onírico A través de la niebla Estas que son Tú Ah vale Es otra Esa es una Vuelta a la normalidad El secreto de la botella Navegar Ok Hay que ir Para acá Supongo O por acá No por acá Creo que llegamos antes No por acá No por acá No por acá ¿Qué es? Ah, vale. Vale. Cinco pero dos gemas. ¡Sigue! 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 Muy bien, a ver, arreglamos esta porquería. Ah, Eula y Colei han regresado antes que nosotros. Bueno, es que cuando el espectáculo estaba a punto de finalizar, recibí un mensaje de idea, enviado por una gotita. Así que nos adelantamos y les esperamos aquí. ¿Y Lessig? ¿Y Lessig? ¿Cómo salta aquí? Te ocupaste todo el trabajo de mantenimiento con total diligencia. Y ahora está durmiendo a pierna suelta en su cuarto. Ay, me siento un poco culpable. No, vamos a considerar que lo hizo como compensación por sus malos actos. Es justo que haya tenido que trabajar duro para poder dormir tranquilo. No se preocupen por él. Muy bien, apresurémonos, tenemos que reparar el núcleo del espejismo. Pero, ¿no es este lugar en el que encontramos a la primera gotita al principio? Así es. El núcleo del espejismo Beluriyem es el mayor proyector de... ...retractor que hay. Es decir, todo este dominio es como un gran reflejo. ¿Y entonces todo lo que vimos se creó allí? ¡Es increíble! ¿Mismo proceso que de siempre? ¿No? ¿Utilizamos el reflejo del núcleo para restaurarlo? ¡Así es! ¡Aprende rápido, Paimon! Es difícil no acordarse después de tantas veces. ¡Entonces comencemos el acto final! ¡Oh, Paimon se siente llena de energía de Repinti! El puja central está compuesto por varias piezas, solo hay que colocarla según el diseño original. ¡Oh, pero nunca vimos su diseño original! ¡Oh, espera, quiero una foto con Klee! No pasa nada, con que seas lo suficientemente aproximado para Klee, servirá. ¡Esta chica a veces es tan despreocupada! Vale, quiero una foto con Klee, gente. Un momento. ¿Puedo tomármela aquí en medio? Vamos a tomarla aquí. Creo que no quepo. Bueno, sí. Un poquito, pero como que quiero que mi personaje vea este lado. Ok, a ver. Cámara. Cámara, cámara, cámara. Bien. ¡Oh, oh! ¡Está! ¡Perfecta! ¡Buenísima! ¡Increíble foto, amigos míos! ¡10 de 10! ¡Guardar! ¡Pal álbum! ¡Bum! Quiero, ahora quiero una como más de cuerpo a tres cuartos. Pero sin cortarle la cabeza acá a ella. ¡Guardar! ¡Perfecto! Y ahora nada. Pose normal. Nice. Ahora solo una con Klee. ¡Cállate! ¿Puedes hacer un poco para allá? ¿Nos dejas tomar una foto? Sin que salgas tú. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Pum! ¡Guardar! ¡Increíble! Magnífica foto. Un momento. Con la cámara se puede hacer... ¡Ay, espera! Estaba bonita también. Bueno, ni pedo. Con la cámara se puede... Sí que se puede. Creí que... Creí que iba a desaparecer, pero no desaparecen. Eh... Clip. ¡Cállate! 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 No puedo ir a la playa porque cuando me mojo me convierto en sirena. ¿Qué? ¡Hola Fenrir! ¿Ya andas haciendo fotos cochinotas? ¡No! ¡No! ¡Pablosaurio! Estábamos haciendo investigación con fines... científicos. Lo cual si lo piensas bien no tiene sentido porque si sudas no debería contar como que estás mojado. ¿Y esta sombra de qué es? ¿Es una cuerda? Bueno, la cuerda siempre debería ir de un lado a otro para conectar varios puntos. Bueno, ¿a quién engañamos gente? Vamos a tomar la foto. ¿Cada cuánto se puede tomar una foto de los clipanzus? ¡Pum! Guardar. Guardadito de Banco Azteca. Esa para después. ¡Jajaja! ¡Hoy hay paja! ¡Ah! ¡Esta es la botella lámpara de Sosimo! ¡Hay que colocarla donde hay un hueco! ¡Creo que aquí por la derecha debería encajar! También quiero una foto con Eula y Colei, pero... es que están viendo. Me gustaría que no se estuvieran... viendo... pero bueno. ¡Pum! Guardar. Aquí no pasó nada. Este... si no recuerdo mal, creo que... debería de ver un pequeño encranaje... en... en el autor y derecho. Encajaría ahí la caja... de caramelos. ¡La voy a respetar! A Sangonomilla o a Eula. Cualquiera de las dos es muy... muy respetable. Es puente. Quiero que... Quiero que mi personaje vea para el frente, ¿no? Que ande... viendo como baboso a Sangonomilla esa. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh! Espérate. Vamos a conseguir un mejor encuadre con... esto de fondo, por supuesto. ¡Esa está bonita! Los colegas... Bueno, voy a ir a ver edits hot de un animatrónico de Fight Nights at Freddy's. Ok, eh... Tilín demoníaco. ¡Suerte! Que la paja aproveche. Lezca. ¡Eso es un buen momento! Sí... Lezca. No se va a asesinar. No se va a salir gole, ni oto. ... ¡Aquí no pasó nada! ¿Eh? este eh algo que pueda girar servirá una rueda de agua espero que podamos salir cuando terminemos de las reparaciones ay puta madre ah caray vale aquí no pasó nada son bragas o es parte de sus panty medias no estoy seguro las de cole no si son bragas tú vela tiene moñito tienen moñitos tiene moñito tiene moñito y todo gente vela 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 desde aquí desde este ángulo se ve ahí vela tienen los moñitos y todo si son bragas las de las de kokomi no estoy seguro las de kokomi creo que es todo junto de su traje las deula pues es también todo de su traje esta pues no se ve y de clip trae calzones de abuelita no los típicos vale gente vamos a dejar de hacer el tonto y vamos allá este fenrier inspector profesional de ropa interior femenina así es amigos míos todo esto es con fines educativos y y de de investigación es por el bien de la ciencia amigos míos todo esto es para una investigación para mi tesis de la universidad colocar arriba colocar en medio colocar abajo colocar arriba eh arriba ok me imagino que hay que buscar la forma que tienen yo diría que colocar arriba debería ser esto que tiene la forma entregar colocar en medio ahí que dice que es una lámpara utilizada a menudo por un ni por una por una niño cuando estudia por la noche una niño contiene pequeños es el niñe contiene pequeños mecanismos que sirven para regular la llama lo que puede resultar mágico para un niño que nunca ha visto una lámpara así cada vez que vea la luz de esta lámpara recordará los tiempos en los que jugaba a interpretar varios personajes y animales con las sombras de las manos esta lámpara se dejó aquí como regalo quizás para él fuera además una forma de aligerar su carga y seguir adelante una cuerda de escalada comúnmente utilizada entre los aventureros aunque es un poco antigua se nota que se ha mantenido con bastante cuidado por lo que se ha podido usar sin problemas hasta la fecha esta cuerda se dejó aquí como regalo a la hora de escalar tal vez una cuerda no sea lo único en lo que uno pueda confiar ya que una mano amiga puede ser lo que te ayude a ascender entregar colocar arriba quiero ver las cajas de caramelo se utilizan a menudo en toda clase de festivales de Sumeru de niña una muchacha que no había llegado a ser erudita tomaba un dulce de la caja cada día y se lo comía en aquel entonces lo que más le preocupaba era que se acabaran cuando se convirtió en erudita esta caja vacía se convirtió en un recuerdo de otra forma de vida la caja se dejó aquí como regalo para la erudita además era un símbolo de alivio de su miseria comprendo abajo vamos a poner esto no termino de entender ¿qué quiere que hagamos? exactamente o sea tienen que estar en el orden correcto está en la botella lámpara de Susimo hay que colocar donde hay un hueco creo que aquí por la derecha debería encajar no 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 termino de comprenderlo a ver vamos a hacer pruebas de permutación a ver intentamos eso vamos a extraer acá y acá y vamos a cambiar la lámpara en la parte de abajo entregar entregar y en la parte de arriba la cuerda entregar así bien oh vale funcionó pero el buje no gira las piezas están de nuevo en su lugar y con eso restauramos el buje central eso es todo lo que podemos hacer como cualquier herida parda tiempo ancorarse puede que un día en mitad de la noche cuando nadie esté mirando empiece a girar de nuevo pensaba que con todo el talento que tienes idia podría hacer funcionar el que tienes idia podrías hacerlo funcionar de inmediato no pues estoy deseando ver tanto el aspecto original del espajismo como los hermosos talentos ocultos de idia yo también quiero ver cómo funciona la magia de idia depende si es increíble de qué hablan y cómo es que Klee sabe de lo que hablan y Paimon no tiene ni idea Paimon de verdad espérate déjenme mover el chat que lo puse al otro lado Paimon de verdad no te has dado cuenta aún están hablando de la verdadera forma de nuestra mascota como dije hay mucho más que idia de lo que ella cree tiene un poder muy especial y algunos de nosotros lo hemos estado sintiendo levemente la percibista desde el principio gran estratega que me di cuenta mientras conversaba con Eula parece que nuestra perspicaz gran estratega fue la primera en notarlo veo que tú también lo sabías Kaella todos lo sabían les prometo que no era mi intención ocultárselo es solo que para relacionarme con un grupo de aventureros que llegaron aquí por error mi aspecto actual es más asequible que mi forma verdadera no no quiero que se asusten cuando me vean como tiene otra forma esta no es su final form como no caí en la cuenta como no caí en la cuenta antes ah ya lo sabía de qué se trata y cómo lo saben todos bueno cómo decirlo los habitantes del espejismo no tienen una visión pero sí que percibe sí que percibe rastros del elemento hidro en ellos o sea es también una gota mientras leía una novela mi imaginación comenzó a volar y de repente se me ocurrió una posibilidad los hidrolones hidrobiméticos pueden cambiar de forma así que también podrían adquirir la apariencia de personas normales no sé si es una gotita te sale bien la voz de mujer Fendrier gracias José eres realmente eres realmente perspicaz bueno permítanme que vuelva a presentarme oh es una oceánida soy una oceánida que tuvo que exiliarse aquí cuando murió la última arcante hidro me llamo a este cuando murió la última arcante hidro o sea si que esto tiene que ver directamente con lo que vamos a ver en en Fontaine las oceánidas fueron exiliadas de alguna forma por eso la historia ah amigo quien fue quien fue el enfermo que va a respetar a la oceánida pablo sabrio parece el inicial de séptima que es una foca si entonces si son sus primos los demás porque todos son oceánidas todos tienen el cabello azul si se dan cuenta el de la obra los tres hermanos estos la otra chica que vimos también por ahí todos tienen el cabello azul porque también son oceánidas y la obra que nos contaron habla sobre como su pueblo fue exiliado y ella llegó al desierto y encontró la botella una oceánida no me lo puedo creer y ella es hermosísima me da un poco de vergüenza dirigirme a usted hasta repente con mi verdadera forma este ay no tiene un nombre esto en japonés la la personalidad estas de chicas tímidas posdata ya tienes el audio desfasado puta madre vale vamos a ponerle unos 500 propiedades menos 500 a ver que tal ahora aplauso probando audio a ver que tal ahora aplauso no mal está desfasadísimo a ver que tal ahora le voy a poner más aplauso no mal no mal está desfasadísimo eh cuderera ah supercudere la oceánida propiedades vamos a subirle otro poquito que tal 800 milisegundos de retraso a ver ahora aplauso probando a ver ahora aplauso probando no a ver ahora aplauso probando no tiene 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 como un chingo de retraso ¿no? propiedades sincronización offset si le pongo tal vez 500 más igual hay que ponerle en lugar de aumentarle a ver ahora no 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 puedo arreglar el audio banda igual hay que ponerle en lugar de aumentarle a ver ahora no 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 puedo arreglar el audio te agregaste delay me agregué delay ok a ver si me agregué delay entonces tengo que ponerle así para quitarme delay ¿qué tal ahora? a ver aplauso perdón gente ¿qué tal ahora? a ver aplauso no mames tengo un chingo de delay ahora ¿pero qué está pasando cabrón? a ver chingue su madre propiedades menos 999 al menos 950 ¿qué tal ahora? a ver 950 ¿qué tal ahora? a ver no cabrón ya no lo puedo arreglar tu audio viene del futuro tu imagen viene del pasado a ver y si lo dejo en cero a ver y si lo dejo en cero ¡ah! ya lo único lo único que tenía que hacer era dejarlo en ceros a ver y si lo dejo en cero y ya se arribaba esto es un problema de los dos PCs es un problema de las dos PCs porque a veces como se se satura el tránsito de datos a través del cable Ethernet el cable Ethernet es el que lleva el internet de la computadora pues al internet global y también es el que conecta las dos computadoras para que se puedan comunicar entre ellas y enviar los datos pero a veces como que hay mucho tránsito de datos y hace que la imagen llegue con un poco de retraso al audio o al revés estoy pensando en tal vez no sé venderle otra computadora y comprarme una mejor un mejor procesador y ya hacerlo todo con una sola pc es cosa de revisar perdón gente lamento las molestias vamos a continuar pone una rotonda eso alivia el tránsito esaula tienes un aspecto maravilloso deberías luciarlo siempre no 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 entonces eso quiere decir que todas las personas a las que conocimos son supongo que los modelos sobre los que se basaron estos habitantes ya no están por aquí ¿cierto? así es cuando quisieron marcharse nos acompañó hasta los confines del desierto las piezas que estuvieron reuniendo son en realidad regalos que dejaron aquí antes de marcharse sin embargo siempre me pregunté que podría haber traído a aquellas personas hasta aquí así que debes siempre dictar el refractor para hacer realidad sus deseos tiene el poder de conceder deseos pero solo dentro de la botella exacto que luz tan brillante pero entonces cuando las ya estoy confundiendo las cosas cuando las piezas cayeron del núcleo del espejismo no regresaron con sus propietarios originales fue después de que las piezas cayeran en diferentes ubicaciones cuando sus propietarios y las cosas asociadas a ellos surgieron a su alrededor para conformar las distintas zonas así que ahora todas las piezas están de vuelta en su lugar eso significa que ellos no se preocupen no desaparecerán siempre que yo me acuerde de ellos aunque discutamos y nos critiquemos aquí dentro siempre serán mis amigos el chitichiti volador y los del señor director me pareció divertidísimo yo tampoco los olvidaré nunca ni yo nunca olvidaré esta fantástica aventura muy bien creo que llegó el momento de hacer que el buje vuelva a girar cuando quieras nuestra querida mascota suave como el agua que nervios dale esa porquería venga nos van a mostrar una cinemática puntos suspensivos que raro no ocurre nada se ve que la incidencia del espejismo hizo que se quedara sin energía ah oceanida por eso es idia creo es como un poquito parecido que raro justo ahora que todo el mundo estaba elogiándome y yo acto como si fuera mi gran momento denme una botella me esconderé dentro durante los próximos mil años bueno en realidad ya está sin una botella y ahora y ahora que yo no podré mostrar yo no podré mostrar los colores la apariencia original del espejismo espera tengo un plan gran estratega idia si no tienes inconveniente me podrías prestar la concha de me podrías prestar la concha de tu hermana eso me suena de algo dame un momento es esto mira el tamaño de esa concha HEJAJAJAJAJAching HIJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ p... p... p...perdooon T-t-t-t-t Tengo cinco años, lo siento. ¡Qué mala elección de palabras, mi hoyo! ¡Hoyoverso! Esta traducción no estuvo muy bien. ¡Wow! ¡Mira el tamaño! ¡Mira el tamaño de esa concha! Es la reliquia, Adkin, de las que nos habló Kokomi, así que estaba aquí. Se trata de un artefacto ritual que de antaño se utilizaba para resucitar ofrendas en el santuario Moho. Pero aún no lo supero. Está confeccionado, patece los restos de un yokai llamado Chinkiryu, que puede oír las plegarias de quienes lo rezan y utilizarlas como fuente de poder. Hace cientos de años, esta reliquia se perdió cuando la última generación del prefecto de Yashiori no regresó de la batalla. La perla que lo acompaña debería ser capaz de detectar la ubicación de la caja, pero nadie imaginó que cuando escondieron la caja en el espejismo de Belurium, la única de la perla, la luz de la perla también se apagaría. Ah, vale ya. ¿Y por qué? Imagínate ese ruido muy al fondo de una habitación. Desde fuera no se podría oír bien, ¿verdad? ¡Ya pilló! Me conchaste algo en una travisura, la castigaron y la encerraron. Yo también comprendo ahora, cuando el núcleo del espejismo se desviste deteriorado recientemente, fue entonces cuando el gran estratega pudo seguir el rastro de la perla hasta aquí. Suena parecido a la brújula Buscatesoros que uso yo. Volviendo al tema, en principio si esta reliquia se situara afuera del entorno sagrado del santuario no tardaría en perder su aura. Sin embargo, dentro de este dominio, incontables personas han dejado sus deseos y sus regalos a modo de ofrendas. Ah, no me imaginaba que se tratara de un objeto tan poderoso. Efectivamente, lo suficiente como para poder ayudar a reparar el espejismo. Pero, ¿cómo lo utilizo? Es muy sencillo, solo hay que despertarla formulando un deseo. Solo hay que acariciarla en el clítoris, pero eso es difícil de encontrar. Por ejemplo, me llamo Sango no Miyako Gomi y soy su esterdotisa divina de la isla Watatsumi. Mi deseo es que mediante mi reflexión y mi toma de decisiones pueda conseguir que todos los habitantes de la isla y todos aquellos a quienes aprecio sean un poco más felices. ¿Cuál es tu deseo, Iria? Mi deseo, pues. Mi deseo es que todos los viajeros que vinieron al espejismo de Luriyan puedan conseguir lo que realmente desean, no solo dentro del dominio, sino también fuera de él. Aunque sé que construir vías para una vagoneta voladora fuera del espejismo es prácticamente imposible y que Maimuno volverá a ser una erudita. Sé que Sosimo aún tiene que mejorar sus habilidades narrativas y que la pasará muy mal en Funtai. Y es que para perseguir el sueño hay que pagar un precio muy caro. O sea, los que vimos son un reflejo de las personalidades de otras personas que vinieron antes a la cosa esta, a la botella. O sea, son Oceanidas disfrazadas de otras personas que tenían esa personalidad. ¿Cinemática? ¡Cinemática! ¡Venga, amigos! ¡Qué bonita se ve Klee, carajo! ¡Venga, Kokomi, ábrenos la concha! ¡Esos son los originales! ¡Ay, pero está sad! ¡Ay, pero está sad! Pero mira esa concha, papá Muy bien ¿Qué? ¿Nidia Puente Cambiar? ¿Estás bien? Las cumplidas y preguntas de los demás se me han subido a la cabeza, tengo tanta vergüenza que yo, no tengo valor para seguir viviendo No digas eso por favor, son deseos maravillosos Cierto, Idia, no estabas pidiendo esos deseos para ti misma sino para los demás Algunos de mis amigos son así también, se esfuerzan por cumplir los deseos de todos los demás y trabajan sin descansar solo para verlos sonreír Es como cuando Tignari quiere que si no esté muy feliz, ya hace todo lo posible para ponerlo contento y se encierran en el cuarto y empiezan a escucharse unos aplausos muy extraños y después gritan como si estuvieran muy cansados Creo que es una de las cosas más nobles que una persona podría aspirar a hacer ¿Ella va a ser un personaje jugable? No creo, va a ser una oceanida Así que lo más seguro es que no, tal vez ni siquiera la volvamos a ver Dejen de decirme cumplidos, por favor, me siento muy incómoda, estoy tan avergonzada Que alguien como yo pueda recibir los elogios de tanta gente es como un sueño Bueno, ahora que el espejismo está restaurado podemos dar por compensados los errores de cierta persona Buenas noches, mi hermoso, precioso, nalgasparadas, guapo, sensual, fendor Hola, Ketsaita, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por esos cumplidos Kolei escucha el plap, plap, plap de sus padres ¿Qué ocurre, Klee? Tengo un montón de deseos de repente Quiero volver a subirme en el chichichichí volador Y quiero subirme a ese pojito en grande ¿Ella, hay alguna forma de subirse ahí? Sí, se puede, pero no hay espacio más para... Más que para unas pocas personas Un amigo estaría sola ¿Qué? 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 Jamás la abandonaré, señorita bruja ¿Estás segura? Parece que está muy alto ¿Y si nos caemos por accidente? ¡Pero tú puedes volar! Paimon no está preocupada por... Paimon se está preocupando por las dos No se preocupen, yo también iré Hace mucho tiempo que me voy Vale Vamos allá Eh... ¿Puedo teleportearme de alguna forma? Vale Llevamos 2 con 11 Vamos a ir porque quiero dejar como por concluido todo este arco Y el siguiente capítulo va a ser de las misiones secundarias De las misiones secundarias que hay dentro de este... De este mapa Eh... ¿Cómo poronga se sube, tú? Oh, vale Un cofre Muchas protogemas Atracción ya disponible Espera a que llegue tu turno Y no olvides cuidar de tu seguridad Llegando al momento Oh, ya vi ¡Ah! ¡Espera! Me tengo que trepar Creo que me tengo... Creo que me tenía que trepar ahí, ¿verdad? Sí Ahora voy a tener que esperar Porque aquí no me puedo subir, ¿o sí? Ah, sí Parece que acá puedo Ah, no, no, no No me deja, no me deja, no me deja Vale Tiene que ser sí o sí en esto de acá ¿Para cuándo el crossover de la...? El crossover de Klee con ese traje con Little Witch Academia No he visto Little Witch Academia Dicen que es muy buena Pero no, no, no lo he visto Vale Dirígete a la parte más alta del buje Comprendo Vamos con Klee porque así es más inmersiva la cosa, ¿no? Ah, yo hubiera tomado una foto con la Klee normal No, ya está muy alto ¿Qué vistas tan maravillosas? Con la Klee normal y la Klee bruja No hay problema Uh, mira Todas las islas Ay, no Ay, había una de esas cosas Ah, tiene forma de rueca Cada vez que alguien sale del espejismo Subo un rato aquí a solas Al principio siempre están entusiasmados al poder de arriba suelta a la imaginación Pero cuando se dan cuenta de que no pueden sacar nada de lo que crean aquí Se marchan de este lugar desanimados o arrepentidos ¿Estás triste? ¿Estás triste, India? A veces siento soledad, pero no tristeza Muchas personas destruyen todo lo que han creado antes de salir del espejismo Pero otras son diferentes, como quienes conocieron ustedes Cuando abandonaron el espejismo Me pidieron que hiciera unas réplicas suyas con el que y tolones hidromiméticos Y que mantuvieran sus creaciones dentro del espejismo Es como si fuera su forma de mantener sus sueños con vida Qué bonito Bueno, no sé cómo les irán las cosas allá afuera Pero solo con pensar que un día podrían alcanzar sus sueños y vivir en el exterior Igual que lo hacen sus dobles aquí dentro Es suficiente para hacerme feliz Es como si fuera yo quien les espera Sí, al final de sus sueños India, eres increíble ¿Tú crees? Creo que todos los sueños y deseos son como una luz dentro de una botella Puede que estés trabajando para alcanzar tus sueños o que ya los hayas hecho realidad Lo importante es que cuando vuelvas a la vista atrás Puedes enreír de felicidad Ahora bien, me siento muy feliz Entonces se podría decir que le he devuelto el favor a Alice He estado en medio del desierto todo este tiempo Y eso para mí es como estar en un ladrón gigante Ya es hora de que Paimon te dé un apodo horrible A partir de ahora se irás la enfangada La enfangada, sí Ideal enfangada ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Cuidado que te devoro, que devoro enterita Sigo avergonzado de que hayan visto mi lado más feo Pero el espejismo se volverá cada vez más animado a medida que recupera el ritmo Pueden aprovechar y divertirse un poco más A cumplir nuestros sueños Sí Ahora abriré mi propio prostíbulo Sí, quiero que estemos todos Subamos todos el GTG volador Destruyémonos contra dos torres Oh no, le quiere hacer bore al Paimon Bien, creo que ya terminamos gente Me podré encontrar otra vez con la Klee vestida de brujita Para tomar una foto junto con la Klee normal Diversión congregada Ah mira, aquí tenemos otro de estos Eh Promesa nocturnal Entonces en algún momento Laila vino aquí Y también cumplió sus sueños Encuentros veraniegos Esto ya está, ya está todo Guía del parque Atracciones Guerra turbulenta Las aventuras de zorrisueño Esto es todo lo demás Ay, qué bonitos están estos artes, cabrón Les necesito tomar captura Porque están muy bonitos Les voy a tomar captura Y los voy a rehacer Porque es que ve esto O sea, está súper bien hecho Está bien cute Y aparte se mueve Ojalá Ojalá pudieras conservar esto Como un wallpaper En movimiento Porque tener esto en wallpaper Estaría bien bonito Ir al divertidísimo De Sumeru Encuentros de verano Eh, pues creo que sí Ya es todo, ¿verdad? Cariberto Ya son todas las misiones A través de la niebla A través de la niebla Inazuma Octavo de los Maoshiro Eh, esto lo vamos a cerrar Esto lo vamos a cerrar Esto lo vamos a cerrar Fuego sombrío Sueños de Daya Vale, estos son los que Son dentro del dominio Tiempo restante Tres días Comprendo Eh, pues No, un momento Quiero volver a subir Porque Había un Un boletito En la parte de hasta arriba Lo quiero Ok, gente Eh, pues lo vamos a ir dejando por aquí Pero primero Vamos por el boleto este Quiero ir a la parte de abajo A ver si igual Están ahí los personajes principales A ver si puedo tomar la foto que quiero En Wallpaper Engine No está Eh, nunca he usado Wallpaper Engine Hola Alex Soto ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo andas? ¿Andas en el gym? O ya saliste Vamos a ponernos Alguien alto Para Alcanzar Bien Ahora Vámonos Era para Allá, ¿no? A ver si están por ahí los personajes Uy, espérate Se quedó quieta la mosca Es que hay una mosca por aquí rondando Y Se quedó parada No, puta madre No le di Bueno Ni pedo Pues ando volviendo Me rushé el evento En dos días El contenido completo O sea, todos los boletos No mames En dos días Vete a la vercha Alex Soto Muy bien También las misiones secundarias Y todo eso Intento de asesinato en directo ¿Qué? Ah, por la mosca No, creo que ya no los voy a encontrar Oh, espérate No, ahí está Iria Espérate Si está Iria por ahí Entonces los demás Puede que estén por acá Ahora que Paimon lo piensa Ya llevamos un buen rato En el espejismo ¿Nos quedará Aún algo Una cosa O lugar Por descubrir? Seguramente Hay que hablar con personas Bueno, será mejor Que primero hablemos con Iria Oh, no ofenderá Hay alguien tirado en el suelo Y no luce nada bien A ver Vamos a hablar con Iria primero Mandora Espérate Hablar con Iria Pero ¿Dónde está Iria? Buenas noticias Ya se han reparado las vías Y se han reparado Para una experiencia más emocionante Con el Chitty Chitty Volador Vengan al lado noreste del cañón Ay, puta madre Me he equivocado el botón Ya ando preparando Ya me ando preparando para Fontaine Ya nada más Me falta la historia principal Buenísima Sí, la verdad Me esquipé Todas las historias del evento Comprendo Eh, quiero hablar con Iria Pero no sé en dónde La puedo encontrar O a los demás personajes Oh, espérate Ahí hay alguien ¿Será Klee? Veo a alguien azul Ah, vale Ahí están todos Oh, sí Ahí está Klee Ay, pero no está sola Puta madre Fuck Quería tomar una foto Quería tomar una foto De las dos así Juntas Creo que Vale Quita tus muslotes Eula O sea Sí está rico Pero ahorita no No los queremos ver Ay, esa me gusta La Klee de septiembre Y la Klee de octubre Qué bonita está Klee Sí la guardé, ¿verdad? La voy a dar otra vez Guardar por si acaso Vale Vamos a hablar con Klee No, hable con Klee Si vamos desde la aldea Aarut Y tomamos un pequeño desvío Podremos atravesar el Carabaza Rivan Y el jardín Tía Y pasar por la ciudad de Sumeru Ya veo Piensan comprar algún recuerdo por el camino Céntrense en comprar los regalos Que yo llevaré las bolsas Mientras puedas sostenerlo con las manos No se preocupen por el peso ¿Pero para cuántas personas vamos a comprar cosas? Para el mea, para el video, Jin Rizal Y también para Dayana Mune, Fiji ¿Por qué me miras así? No Por nada, por nada ¿Qué quieres comprar para todo? ¿Qué quieres comprar para todos, Klee? Pues, pues quiero comprar caramelos con sabores dulcitos Y un gran sombrero con forma de hongos Y también Quiero comprar montones de libros para todo ¿Pero para el memeo? No se me ocurre nada No pasa nada Ya se nos ocurrirá algo Te ayudaremos a decidir Gracias Gracias No te tienta ni un poco comprarle skin Me tienta bastante Alex Soto Aún estoy con Con la mano aquí en el pecho Diciendo No 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 la gastes Guárdate el dinero Te llevarás la concha de vuelta Sangonomiya Me dejas ver tu concha Creo que sería mejor dejarla aquí con Iria En la isla de Watatsumi ya hay una nueva reliquia Y los deseos de la gente se están cumpliendo poco a poco ¿Por qué no dejar que la concha se quede aquí? Protegiendo el espejismo Y velando por los sueños de sus visitantes Comprendo Ah Fenrir y Paimon Me preguntaba por donde andaría Ah Me con Veo como una melodía de agua pura Canta a su alrededor Acompañada de la energía del rocío Bailando con gracia Parece que están bastante bien ¿Qué me dicen? ¿Les gustaría explorarla a fondo A fondo las maravillas del espejismo Belurilla? Paimon no esperaba que Iria también acabaría hablando mejor Después de haber reparado el espejismo Parece una persona distinta Espera No serás otra de las creaciones de Iria Mi cuerpo Mi cuerpo siempre ha sido una creación mía Bueno Basta de hablar Del pasado La idea de ahora parece mucho más animada Qué bien No, no Paimon se desvió del tema ¿De qué estábamos hablando? ¿Explorar a fondo las maravillas del espejismo Belurilla? Siempre nos encontramos con alguna sorpresa cuando vamos a explorar Tal vez encontremos un gran Un gran tesoro Eso es Las grandes mentes piensan igual Deberíamos explorar bien cada rincón de un lugar tan misterioso como este No podemos dejarnos ni un solo cofre con mora Con explorar a fondo no me refería a algo tan simple Ya que les interesan los tesoros ¿Por qué no prueban la marea de las mil maravillas? Es una antigua tradición del renovado espejismo Belurilla ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Y por qué Paimon no la había oído antes? La marea de las mil maravillas como su nombre indica Consta de incontables objetos maravillosos Que vienen flotando con las corrientes del espejismo Belurilla Este evento data de hace mucho tiempo Cuando un aventurero veterano visité Visito vino Veterano visitó Vino de visita a este lugar Creo que está mal escrito aquí Aquí se equivocaron al traducir A este lugar y quedó profundamente conmovido por las vistas Y claro, claro está Mi hospitalidad también tuvo algo que ver Básicamente lo que hizo fue esconder sus posesiones más preciadas En el lugar que más le había conmovido Se trataba de su objetivo De sus objetos testimoniales Tres relojes de bolsillo hechos de mora Antes de marcharse dejó un acertijo en forma de poema Y me pidió que lo compartiera con las futuras viajeras Para poder guiarlos hasta el tesoro ¿Cómo? Relojes de bolsillo hechos de mora Suena a cosas relucientes Y de gran valor Desconozco qué valor tienen Pero al escuchar esa historia Los viajeros estaban emocionados que Estaban más emocionados que Paimon Para recuperar los tesoros que había dejado el aventurero Lamentablemente después de haber recorrido todo el espejismo Belurilla No encontraron ese supuesto lugar en el que estaba escondido el tesoro Pero durante el proceso Algunos visitantes fueron relajándose y acomodándose Y dejaron de estar tan alterados como cuando entraron al espejismo Tal vez el verdadero tesoro Son los amigos que hicimos en el camino Aunque no llegaron a encontrar el tesoro del aventurero Lo ideal La idea les fascinó Y empezaron a dejar sus propios objetos testimoniales en el espejismo Enterrando sus historias y dejando a Mets a su cargo Al final, aunque no imaginé que fuera a ocurrir así Se acabó convirtiendo en una tradición en el espejismo Este es el propósito de la marea de las mil maravillas Descubrir los tesoros escondidos de los que vinieron antes Mediante los poemas e historias que dejaron Y los relojes de bolsillo Al final los encontraron Ahora que lo mencionas ¿Qué habrá sido de los relojes de bolsillo? Solo recuerdo la historia que quería contar ¿Cómo era el acertijo? Tendré que ver si hay algún registro Iria ¿No le hiciste una promesa al aventurero? Tienes que ser responsable No me pueden culpar Pasó hace mucho tiempo Y desde entonces han pasado muchos visitantes Es evidente que no puede recordar todo con la máxima claridad ¿Qué tal los banners que vienen? ¿Te interesa alguno? Creo que vi y ninguno me interesaba No estoy seguro Creo que no, ¿eh? ¿Quiénes venían? Recuerdo que había nuevos personajes Pero creo que ninguno Además, no se trata de valor del tesoro Sino de la historia que tiene tras de sí Sí, mientras hay una historia El tesoro no es más que un extra ¿Qué les parece? ¿Les gustaría participar en la marea de las mil maravillas? Al final, el objetivo testimonial que dejen Pasará a manos de otra persona en el futuro Imaginen ¿Cómo reaccionaría esa persona Al conocer su historia y el objeto testimonial Que elijan aquí y ahora? Aquí es interesante Paimon supone que tiene sentido Dejar regalos y acertijos para un extraño es divertido Y resolverlos y encontrarlos aún más Y si conseguimos algo demora Por el camino mejor que mejor Una joya reluce más Si está engarzada en oro Mi espíritu aventurero debe ser compensado de forma adecuada No se preocupen Siguiendo las normas que les he mencionado Cada invitado Podrá escuchar y un acertijo Y encontrar un tesoro como máximo Ustedes son mis invitados más distinguidos Así que Así que los concederé tres oportunidades Además de las historias de los objetos testimoniales Habrá una buena cantidad de mores como regalo en cada tesoro Genial Gracias Iria Aunque no se sabe cómo Aunque no se sabe cómo De increíble era ese aventurero Seguro que no era tan bueno como Paimon y Fender Hay que mantener la tradición Debemos enterrar aquí nuestra historia Busquemos tesoros mientras pensamos En qué objetos testimoniales y acertijos dejaremos Muy bien Ahora que presten atención al primer acertijo No entiendo De cinco estrellas viene Laini Que es un arquero de Pyro Y de cuatro viene Lainite Lainite No sé cómo se pronuncia De seguro es en francés Que es una furra Y un trapo de Cryo Que es cuatro estrellas también creo De Yelan, Songli y el Tortas Yelan, Songli y el Tortas Yelan me podría interesar Fíjate El Tortas Tartagnia Yelan puede que me interese Eh... Eh... No entendí el acertijo Entonces Que comience el viaje de la marea De las mil maravillas No se olviden del acertijo Esfórcense por resolverlo Y encuentran el tesoro Buena suerte Por el embrujo Vale, te muestra No será que tenía hambre O quería comer Pero tal vez encontramos Algo cerca del restaurante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo Paimon? Encuentra el lugar En el que se esconde El primer tesoro Ok Es por ahí Vale gente Pues esto lo voy a dejar ya Para el siguiente capítulo El siguiente capítulo Va a ser de Eh... Puras Misiones secundarias Y tal vez exploración Vamos a ver que Cosas nos faltan por ahí Eh... Acá hay una cosa Que tenemos que hacer Luego había como Otras misiones Que me imagino que son Estas de acá Espero yo que no sean Muy largas Tenemos este evento también Pero también lo vamos a hacer Mañana Eh... Esto está todo Diversión congregada Esto pues Todavía podemos conseguir Más cupones ¿Qué es esto? Un mineral deslumbrante Que detecta El júbilo En una amplia área Y guía a la gente A la dirección correspondiente Avales para encontrar Los restos de Cosas Que hay Atracciones Y estas nos faltan Que también son Misiones secundarias Que vamos a hacer Bueno gente ¡Hala! Muchísimas gracias Como siempre Por haber visto este evento Y por habernos acompañado Hasta el final Entre comillas De él En el próximo capítulo Estaremos terminando Todo lo que nos falta Recuerden dejar su like Y apoyar esta serie Y nos vemos gente En otro capítulo ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!